La Secretaría de Turismo Sectur del Gobierno mexicano comenzó este martes la gira Operación Toca Puertas para atraer el turismo de China, que creció un 8.5% desde el 2019 para fortalecer la conectividad aérea e impulsar las inversiones a México. El ministro de Turismo Miguel Torruco comenzó dicha gira en China, acompañado por el Consul General de México en Guangchun, Julián Adem Díaz de León, además de otros funcionarios y empresarios según un comunicado. Torruco sostuvo una reunión con el presidente de China, Yuan Jintao, y el vicepresidente de la aerolínea, Zhongmin, así como tres importantes operadores de turismo de esta región de China, con quienes conversó sobre la importancia de la conectividad aérea recientemente reanudada para incentivar el flujo de turistas entre ambas naciones, señaló la dependencia. Recordó que desde el 11 de mayo, China Airlines lanzó la ruta histórica Shenzhen, Ciudad de México, la más larga de la historia del país asiático, con una distancia de 14.000 kilómetros y con lo que acabó la pausa de conectividad de cuatro años que se generó por la pandemia de COVID-19. Como parte de la estrategia, Abundo evaluó la opción de que en el próximo Tianguis Turístico México 2025 en Baja California, en la frontera con Estados Unidos, acudan tour operadores y las principales cámaras y asociaciones turísticas. Miguel Torruco también sostuvo un importante encuentro con la directora general del Buró de Cultura, Radio y Televisión, Turismo y Deportes de Shenzhen, Liu Lei, entre otros funcionarios del organismo. Además, se acordó enviar 60 tour operadores de China, 30 en cada oro línea, con el propósito de que conozcan los diversos y nuevos atractivos turísticos de México y puedan atestiguar el desarrollo del país en este sector.